El día de hoy vamos a ver nueva carpeta número veinticuatro y coalice CD veinticuatro NPM INIT menos yen y coalice es para poder manipular ORM ¿Qué recuerdan de un ORM? No, pues sí Object Relacional Manager O sea es un driver para poder manipular bases de datos de tipo relacional Entonces vamos a poner NPM y express y vamos a decir si que elice MySQL 2 si leen la parte de documentación que viene por parte de NPM de SQLite para express tenemos que utilizar MySQL 2 no puede ser MySQL 1 porque genera errores en el driver así que ese es el que tenemos que ocupar Ahí va Ahí va Internet lento Ya mero como media hora Ahí está Ahora como siempre vamos a crear nuestro archivo de app.js como siempre nuestra constante de express y vamos a mandar a llamar a Sequelice Ahora Lo primero que tenemos que hacer es definir los parámetros para la instancia por parte de nuestro ORM Así que Son el que lees igual a un nuevo SQLite y definimos primero el nombre de la base de datos va a poner con nuestro usuario coma nuestra contraseña coma y los parámetros del host localhost y tenemos que definir el tipo de manejador de base de datos que vamos a ocupar para eso viene la palabra reservada dialect y ahí tenemos que decir que vamos a ocupar como manejador de base de datos en este caso MySQL si van a ocupar cualquier otro ahí tiene que venir el nombre si es Postgres Postgres SQL SQL Mongo Mongo y así ¿Alguna duda ahí? Entonces vamos a abrir primero MySQL vamos a crear la base de datos ya está seguimos ahora como lo vimos hace tiempo en orientado objetos tenemos que definir los elementos del modelo de la BD recordemos que ya hemos visto arquitecturas como arquitectura cliente servidor o arquitectura modelo vista controlador y Qualize nos ayuda a poder implementar una arquitectura modelo vista controlador haciendo la separación de los paquetes entonces cuando decimos definir el modelo es literalmente definir las tablas entonces por ejemplo primero voy a construir la tabla en MySQL y esa tabla tiene que ser tal cual de este lado entonces vamos a poner por ejemplo create table usuarios paréntesis vamos a tener un identificador no nulo pero no nulo auto vamos a traer un nombre que es un bar chart de 30 y vamos a traer un password que es un bar chart de 30 primary key identificador y ahí está ya tengo mi tabla estamos de acuerdo ahora vamos a crear su modelo correspondiente entonces el modelo decimos cont model es igual a nuestro objeto SQLize punto y que vamos a hacer vamos a definir define si se dan cuenta ahí nos dice una estructura por completo de un define que nos dice que tipo de dependencias vamos a necesitar y un tipo de función pero no vamos a ocupar ese vamos a ponerle paréntesis y lo primero que debe de venir aquí es el nombre de quien de la tabla como se llama la tabla coma y ahora su estructura vamos a empezar porque tenemos un identificador dos puntos y definimos tipo y tenemos que mandar a llamar a SQLize punto buscar integer porque es de tipo entero y prima llave primaria verdadero coma seguimos con nombre punto punto drink por último paso y con eso ya tenemos definido el modelo estamos de acuerdo todas ahí ahora ya que tenemos ese elemento tenemos que establecer la conexión con la vd para eso SQLize punto y para podernos conectar tenemos que autenticarnos y esta autenticación va a ser a partir de una promesa así que lo veo autenticate punto den función flecha si todo es correcto y si no cachamos un error listo y ahora vamos a ver si conectan así que vamos a ver nuestro servidor guardamos tengas bendito esto no algo que está mal que que está mal el escrito eh cuál de los dos adentro de la este es el módulo no sino más bien aquí es con z z uy eso está de más falta la ahí ahí está se ecualice ya aquí este esta es la base de datos como nombre yo a la base de datos control c guardar ahora dice acá porque no me reconoce lo que dice lo que lo que dice lo que dice está estaba jalando el otro No No, porque este es mi objeto Este es el Módulo Ya está Ya conectó la BD Ya, esto lo quise Ya, no esperaba hacer más Ahora Ya que conecté con la BD La clásica Vamos a de este lado Vamos a insertar un dato Vamos a insertar nada más un nombre Y un password Juanito Café Ya Entonces lo que yo voy a hacer es Una consulta Para ver todos los resultados Que yo tengo Estamos de acuerdo Entonces con Zipolis Vamos a hacer Vamos a realizar Una búsqueda De todos los resultados Entonces Mando a llamar a mi modelo A este Punto Seguido de ¿Qué quiero hacer? Pues La operación Find Quiero encontrar Quiero encontrar A todos Y para Eso Tengo que definir Que hay Atributos Que están Bajo el esquema De un Nombre Y un password Estamos de acuerdo Porque eso es lo que yo quiero encontrar Ahora Punto Then Aquí voy a definir Que va a existir Un resultado De esa consulta Así que Defino un cons Como mis resultados Desigual A un JSON Punto Sin Fai ¿De quién? Del resultado ¿De quién? Del JSON Y mando un console log Para saber Quienes son mis Resultados Si no Cacho el error Error Y digo Error Al consultar Los datos ¿Estamos de acuerdo? Y lo guardo Y ahí está Bonito café Fin Entonces Si utilizamos Psycholize Es un ORM Que nos va a facilitar Ciertos elementos De las consultas Si se dan cuenta En el último ejemplo Que vimos Teníamos que nosotros Construir La query Con el ORM Ya Tiene Predefinidas Las acciones Viene para Búsqueda Fine Viene para Insertar Viene para Actualizar Entonces Eso hace Que sea más Rápido Así que Claro que Ya pueden Entregarme En esta semana Todo lo que Yo quiero Al fin Acabo De cómo Van a quedar Era un zombie Por un momento Estaba muerto Luego regresó El alma Así que Ya nada más Es que Esto Le pongamos Vista Se vea lindo Y caigua Y todo lo demás Ya eso es con EJF Si En lugar De que Mande Imprimir Aquí en la Consola El dato Hago Una plantilla Paso Los parámetros Tan tan Se acabó Así que Yay Hemos terminado Ya puedo Empezar A calificar Todo Lo Existe Empezar Lo Es Enrique Es Bien